La tierra querida, con la que nunca podré olvidar Porque ya guarda todo el piso de mi boeta en mi soledad Con tu presencia, herida y arraba, los cristianos y potencia Más nada de eso se ha comparado con la pureza de mi bebé La guarda todo el piso de mi aburrán, la guarda todo el piso de mi aburrón Con tu bella centro y el centenar, lo llevo dentro del mar Con tu presencia, con tu dorito donde una tarde le dije adiós Aquella noche que con el tiempo de mi amor ya no se apagó Llevo un triste traigo en la mente, aquel pasado que en mí Y vengo a casa, mi madre sí, tu potencia cuando volví La guarda todo el piso de mi aburrón, la guarda todo el piso de mi aburrón Con tu bella centro y el centenar, lo llevo dentro del mar La guarda todo el piso de mi aburrón, la guarda todo el piso de mi aburrón Gracias por ver el video.